Pies forzado para el trovador Música 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 Mucho antes de Colón Grande era la tierra mía Pero hay algo todavía que le hiere el corazón Porque no existe razón para limitar su gloria Mi isla en su trayectoria de gloria tiene evidencia Más falta su independencia para resaltar su historia Más falta su independencia para resaltar su historia Música 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 Podemos relacionarnos con los imperios enormes Y nos hace ver pequeños para resaltar su historia Música 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 Víctor Manuel Reyes en su participación Música Música esta tarde bueno mi gente el próximo trovador que estará aquí en Tarima es Humberto Martínez del pueblo de Aibonito, Humberto Martínez y la verdad es que uno los ve a ustedes disfrutando y nosotros disfrutamos al verlos a ustedes con esa alegría que reciben a nuestros trovadores el propósito de que haya un solo pie forzado es tener hacer justicia con el trovador que todos tengan el verso con la misma dificultad que todos puedan cantar el mismo tema porque a veces si se le da un pie forzado más complicado a uno y otro más sencillo al otro ahí no hay justicia y por eso es que hacemos esta esta forma de que canten solamente con un pie forzado eso es importante estamos esperando el próximo trovador ya está por aquí que ya está llegando Humberto Martínez no lo mismo han visto esta tarde ustedes aquí a él en Tarima ¿verdad? ¿adivinen por qué? ¿adivinen por qué? pie forzado pero Humberto música maestro para resaltar su historia para resaltar su historia música maestro 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 mi Puerto Rico ha brillado mi Puerto Rico ha brillado En toda su historia e indico Para hablar de Puerto Rico Hay que hablar de su pasado En Borinquen se ha parado Pedro Albizu con su esforia Y Mariana con su gloria Una grandiosa mujer Lo he tenido que ver Para resaltar su historia Lo he tenido que ver Para resaltar su historia Lo he tenido que ver 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 Y que ahora se encuentra aquí Para resaltar su historia Gracias Gracias Piense ustedes Y que tienen que ver Lo he tenido que ver Lo he tenido que ver Y que han desfilado Lo he tenido que ver 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 Arturo Santiago fue cantor de grandes batallas. El que sin cargar medallas, nunca claudicó en su fe, de su trayectoria sé su enorme ejecutoria, porque en esa trayectoria, para ampliar su regocijo, tienen Arturo, su hijo, para resaltar su historia. No me oigo. 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 para resaltar su historia, para resaltar su historia. Música En esta patria han nacido hombres y mujeres que, en esta patria han nacido hombres y mujeres que, dieron su vida y su fe por el derruño querido. Música Unos se fueron a olvido después de su trayectoria, pero sé que en la memoria de nuestra patria tan bella, se queda eterna la huella para resaltar su historia, se queda eterna su huella para resaltar su historia. Música 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 Aún nacen, además, patriotas a cada rato, aún nacen, además, patriotas a cada rato, que nacen con el contrario de patriótico con paz. Música Música Los buenos son muchos más, no es una cosa ilusoria, nacen para darle gloria. Música 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 Mía flotando encima Del mar Muchas gracias, Comerío Fuerte el aplauso Oye, José Javier Gracias por representar hoy El concurso de Trova Juvenil Ayer, como les mencioné Hubo una división de exhibición Las chicas interpretaron décimas No improvisaron Pero hicieron un trabajo excelente también Y eso es parte del desarrollo De los estudiantes Y tenemos una de esas jóvenes Bueno, tenemos dos, ¿verdad, Miguel? Dos de ellas están aquí presentes Y ya mismito vamos a conocer a Juan Eliel También, que tiene siete años Ocho, nueve años Ya mismito vamos a ver a Juan Eliel En lo que el jurado delibera ¿Estamos listos? Adriana Adriana Medina Medina Rivera Vámonos allá Vámonos allá Del santo día Que el ángel del cielo Habló con anhelo Del niño a María Porque ella sería reina del Ede Ella dijo amén Dios que es viciadente Y creció en su vientre El niño del bien Y creció en su vientre El niño del bien Para la llegada del niño Y creció en su luz La primera cruz Fue en no hallar posada La estrella sagrada Tanto a Belén Y en ese ventre Tanto a buscar Nació en un bar El niño del bien Nació en un bar El niño del bien Nació en un bar Ángeles cantaban Un himno de amor Y al rey salvador Lo glorificaban Pastores llegaban Adón del recién Nacido y también Reyes que al instante Se postraron ante el niño El niño del bien Se postraron ante El niño del bien Si eso fue el niño Que lo cambió todo Siempre busca el modo Siempre busca el modo De darle cariño Que su amor al niño Sea tu sucese Y si eres rey El pecado en sí Haz que nace en ti El niño del bien El niño del bien El niño del bien Bueno, ahora vamos a presentar Bueno, ahora vamos a presentar Un joven Que me dijo el papá Que si se hubiera enterado Que podía participar Ayer lo traía Porque es que decía De 12 años a 21 años La inscripción Pero ayer Como era un evento abierto Para que los jóvenes Pudieran estar en el escenario Se aceptó A una de las chicas Amneris Que está por ahí también La vamos a conocer Y Amneris sí tiene 8 años Eliel Juan Eliel De Gurabo, ¿verdad? ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 9 años Tengo 9 años ¿Y qué vas a cantar? Un 6 Mapellé Mira, viene preparado Sí, el trajo Lo que va en el micrófono Esto no es el fa menor Letra de Samuel Quijano Un saludo a Álvaro ¡Suscríbete al canal! Un valiente Jurabeño Que a pesar de ser pequeño Canta el arte de Pined Aún no alcanzo El nivel Aún no alcanzo El nivel De otros En la patria mía Soy un niño Toda vida Tiene toda la cultura No tengo mucha estatura Pero tengo valentía No tengo mucha estatura Lola y lalalalala Pero tengo valentía Las sones en cuatro Las sones en cuatro Lola y lalalalala Aprendí a mi cortela Aprendí a mi cortela A cantar sin tener miedo Y hacer las cosas que puedo Con mucha seguridad Cuento con la voluntad Cuento con la voluntad Cuento con la voluntad Cuento con la voluntad De un tío padre que me guía Y siento que día a día Puedo hacer la diferencia Porque no tengo experiencia Porque no tendré experiencia Pero tengo valentía Porque no tendré experiencia Lola y lalalalala Pero tengo valentía Muchos niños talentosos Por tímidos no se atreven A cantar y nos promueven Nuestros vestidos hermosos Sin empeños vanidosos Sin empeños vanidosos El gusto muestra mi gallantía Y siento que día Mostraré cada concierto Que no soy el más experto Pero tengo valentía Que no soy el más experto Lola y lalalalala Pero tengo valentía Lola y lalalalala Lola y lalalalala Yo llegaré a cualquier parte Si se le ha iluminado un mes Vamos a ser grande y también Ya puedo una parte En los senderos del arte En los senderos del arte En el hogar de cobertía Te mostraré con mi cría Que no soy el más experto 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 Pero tengo valentía Gracias ¿Y cómo está el pueblo comerío? Mira para allá El talento de nuestra niñez Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros De nada Qué bueno, qué bueno El año que viene Juan Eliel Te invitamos ¿Quién viene ahora Miguel? Amneris Amneris es discípula de Miguel Y lo dice con mucho orgullo Ella fue parte de la promoción del Encuentro Juvenil La entrevistaron en el periódico Primera Hora Ella cantó para el periódico Primera Hora Y ayer fue la exponente más joven ¿Verdad que sí? Estuviste ayer con nosotros Gracias por participar ¿Qué nos va a cantar hoy? Un seis comerío en mi menú Ella pide su estilo y su tono Para que los músicos sepan Bueno, seguimos hoy en esta gran final Del concurso nacional de trovadores Con una muestra De lo que fue el concurso Y el encuentro de jóvenes trovadores ayer Gracias por ver el video Lelola y lelola y lelola y lelola y lelola Vengo a cantar como una Vengo a cantar como una Y para puertorriqueña Porque me siento la dueña de nuestra canción Montuna Cuando subo a la tribuna Cuando subo a la tribuna Siempre doy todo de mí Porque de niña aprendí A defender con talento Nuestra música y me siento Porigua como el coqui Nuestra música y me siento Porigua como el coqui Lelola y lelola y lelola Lelola y lelola y lelola Yo soy una niña y canto Yo soy una niña y canto La décima con orgullo Y florendo valcapullo De esta isla del encanto El mundo no sabe cuánto Amo el pueblo en que nací Pero si me ven aquí Con ustedes me encuentro Es que me siento por dentro Es que me siento por dentro Porigua como el coqui Gracias Fuerte el aplauso para esta maravillosa joven Muchas gracias Muchas gracias Mary Por tu participación Y el sábado ¿Para dónde vas el sábado? ¿El sábado qué viene? ¿Ah? No te acuerdo No te acuerdo A la clase Claro que sí ¿Y tiene asignación el sábado que viene? ¿Tiene una asignación? Sí, tienen asignación Tiene asignación Y ella sabe cuál es Vamos a la próxima Ayer Enrique Allala se fue con asignación Es que tiene el mejor maestro Ah sí, ayer le di una asignación aquí a A Enrique Aquí Enrique Bueno mi gente Quiero decirle que la clase Legend Del Antolín Santos Negrón Está vendiendo sus últimos numeritos Están rifando Un microondas Y una cajita de sangría Así que Ellos se van a acercar por aquí Ellos tienen Lo que es una camisa Que dice Creo que es Clase 2022 ASN Así que Van a estar por aquí Porque próximamente Aquí en Tarima Vamos a tirar esa rifita también Así que Van a estar próximamente Aquí al frente de la Tarima Los integrantes De la Escuela Antolín Santos Negrón Para esa rifa ¿Ok? Sigan disfrutando De nuestros niños Y nuestras niñas Trovadoras De aquí de Comerío Ahora Tenemos a Yamirelis Que también estuvo ayer Con nosotros En el En el encuentro De Trova Juvenil Yamirelis ¿Cómo te sentiste ayer? Muy entusiasmada Muy alegre Qué bueno Qué bueno ¿Qué nos vas a cantar hoy? Te voy a cantar Un milongro argentino Y la canción es De mi propia inspiración Pues el escenario es tuyo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Me levanto muy temprano Contemplo el amanecer Y a Dios puedo agradecer Con un espíritu sano Con mi cantar borincano Expreso mi sueño aquí Y siempre me inspiro así Por la tierra en que radico Es mi bello Puerto Rico La patria donde nací Me levanto muy temprano Patria te admiro y te quiero Estoy de ti enamorada Te beso con mi tonada Y te abrazo en mi sendero Con un cariño sincero Siento la emoción en mí Me duermo con tu coquín Y cumplo con mis deberes Orgullosa de que eres La patria donde nací ¡Que viva la música puertorriqueña! Bendigo los pueblos míos Que colmados de verdores Al campos multicolores Desbordan con amor y oh Dios bendiga los plantíos La rosa, tierra, lelí Y el esplendor de rubí Y hay en mi bandera bella Y hace brillar como estrella La patria donde nací ¡Qué linda es la bandera! Amisla del encanto Dedico mi inspiración Y el arte de la canción A la que mi voz levantó A ti dedico este canto Donde los ojos abrí Donde los ojos abrí Siempre serán para ti Mis besos y mis cantares Linda perla de los mares Linda perla de los mares ¡Muchas gracias! ¡Ya Mirelis! Es de Naranjito Está en nuestra escuela de trova Aquí en Comerío Ya está en la etapa de escritora Esa décima es de su propia inspiración Y tiene varios escritos ya De décimas Lo mismo hace la compañera Adrianita Que escucharon temprano Bueno, estaba esperando El jurado que llegue Para dar el resultado final Esta tarde aquí En esta gran final de El concurso nacional de trovadoras Del Instituto de Cultura puertorriqueña Seguimos disfrutando Así que no se vaya nadie Todavía Falta más Ya dentro de algún ratito Cuando culmine Y conozcamos Quien es el gran ganador Del concurso de trovadores Estará en tarima Joselito Y su grupo Opus 7 Que es auspiciado por Kawas Expressway Y Motor 3 Construction Así que Todavía falta más No se vaya nadie Aproveche por ahí Vaya, visite los kioscos Los artesanos En fin ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a nuestros artesanos Tenemos gastronomía En el terminal Tenemos la guagua La jíbara Tenemos la 21 Tenemos alias ice cream Tenemos los chicos del plan de salud menonita Tenemos acá todavía Mira, ahí tenemos el cafecito Si usted está bajito de cafeína Mira, tenemos allí el cafecito Tenemos una piña colada Unos pastelitos de arroz Dios mío Tienen que ir por esa línea Donde está la iglesia católica Para que vean todas las cosas Tenemos allí La iglesia Parte de la iglesia católica También tiene fritura Tenemos el tsunami El 00782 Pero en el terminal Todo lo que se está viendo por aquí Por el Facebook Live Un saludo a todos los que están Por Facebook Live Todo lo que se ve aquí Se ve simultáneamente En el terminal Allá donde están los baños, etc. Y hablando de Facebook Live Ahorita nos enviaron saludos Desde el estado de la Florida De los Estados Unidos Así que Juan Pérez Si me estás todavía Sintonizando Un fuerte abrazo para ti Desde tu amado pueblo Porque eres de aquí Aunque te erradicaste allá Llevabas unos años por allá Todavía tu pueblo Te recuerda Y te abraza Desde la distancia Aquí la cuna de trovadores No tiene límites En el día de hoy Y está llegando A distintas partes De nuestro mundo Así que siga compartiendo El enlace Porque eso queda grabado Dentro de la plataforma Digital del municipio Autónomo de Comerío Para que usted Lo pueda seguir Disfrutando Durante todos estos días Cuantas veces quiera Puede escuchar Los trovadores Los diferentes grupos Que han desfilado Por esta tarima Llenando su corazón De alegría Y esperanza En este tiempo En que nos preparamos Para celebrar la Navidad El nacimiento De nuestro Salvador Así es Y como le dije Que la Escuela Superior Vocacional La Antoni Santos Negrón Tiene su rifa Vamos a pedir Que los chicos De la clase graduanda Leyen Suban Para escoger Cuál es el numerito Pues dame acá Que yo voy a manejar eso Vamos a manejarlo primero Busca tu numerito Busca tu numerito Búscalo Dale ahora aquí La manita limpia Enséñala Ahí está Saca el número Saca el número Y usted verifique Con el suyo hermano También el que compró Vamos a ver Y es de Corozal De Corozal Olga Feliciano Felicidades Te ganaste Lo que es el microondo Y la cajita De sangría Gracias por cooperar Con los muchachos De la Antoni Santos Negrón Pueden pasar Puede pasar La señora Olga Feliciano Por favor ¿Está aquí? Olga Dele para acá Está por ahí La ganadora Acérquese por aquí Mira Olga Viniste a Comerío Cooperaste ¿Con cuánto cooperaste? Compró 10 Compró 10 Pues con razón Si ella quería cooperar Y ganárselo Pues mire Aquí está Y esos chicos Le van a hacer entrega De su premio Gracias por estar en Comerío Gracias por cooperar Con los estudiantes De Comerío Sin lugar a dudas Gracias por su visita Y a todos los que Vienen todavía De distintos puntos De nuestra amada Isla del Encanto Gracias por estar aquí Gracias por su presencia Es un honor Para nosotros Traer este tipo De eventos Para el deleite De ustedes Con todos los auspiciadores Que lo hacen posible Así es También tenemos En la parte posterior Las camisas De Yo Soy Íbaro Mira yo Como esta, como esta Cambiamos de modelo Al comprar una camisa Usted está cooperando Para el festival Jíbaro Comeríeño Que se realizará En diciembre Aquí una vez más En la Plaza de la Trova Así que no es que Compra la camisa Por comprarla Es que con su Aportación También hace posible Ese evento Que ya sería Para este año El cuadragésimo primer Festival Jíbaro Comeríeño Una edición Única En la historia En el sentido De que este año Se hace en Navidad Cuando tradicionalmente Se había realizado En el verano Pero por motivos De la pandemia Y demás Hubo que trasladarlo Al periodo navideño Pero tendrá El mismo impulso El mismo alcance La misma vitalidad De siempre Y más en este marco Donde todos estamos De celebración Así es Y los dejo con ustedes Al señor Miguel Santiago Que él va a hablarle Bien Ya estamos Bueno, estamos esperando El jurado Que llegue Con el laudo Hay unos cuantos amigos Que están por ahí Que me han pedido Que yo cante Algo Yo cuando estoy De maestro de ceremonia Pues no canto Porque Los que tienen que cantar Son los trovadores Que se invitan Para el concurso Pero algunos amigos Que me han pedido Que cante algo Como Chinea Como Mandy Villanueva Y otros más por aquí Voy a cantar Un aguinaldito Anticipándonos Al El festival De navidad El festival jíbaro Que va a ser El concurso Va a ser de aguinaldo Vamos a hacer un aguinaldo Aguabuena Para todos ustedes Yo nací en la sierra Y allí me crié Allí me quedé después labrando la tierra Porque ella encierra Todo mi embeleso Al mundo le expreso Quiera que voy Orgulloso soy Íbaro está el hueso Orgulloso soy Íbaro está el hueso Don Con sabor a campo Yo sembré tabaco, plátano y yaudía Que yo sembré tabaco, plátano y yaudía La cosa hecha mía, cargaba en un saco Y si hoy me destaco y vivo en el progreso No olvido por eso, del mundo que vengo Porque soy por mi abolengo, íbaro hasta el hueso Soy por mi abolengo, alcalde, íbaro hasta el hueso Tengo mi caballo allá en la pradera Que yo tengo mi caballo allá en la pradera Voy a la gallera el domingo y juego mi gallo No he sido vasallo de quien tiene un peso Es bajo mi ingreso, pero me lo gano Porque soy un borincano, íbaro hasta el hueso O lleveme un cloba, íbaro hasta el hueso Tengo mi caballo allá en la pradera Tengo mi caballo allá en la pradera De estilo melaza, de puertorriqueño Y yo de estilo melaza De puertorriqueño, bajo el caribeño Sol que nos abraza Única en mi raza Al mundo no expreso Y mi cántico es un beso Que mi tierra estampo Porque soy del campo, íbaro hasta el hueso Porque soy del campo, íbaro hasta el hueso Con José Santiago tocándonos el cuiro Con José Santiago tocando el cuiro Ahora me inspiro Y este verso hago Yo me satisfago En este proceso No me quedo ileso En este plantel Porque yo soy como él Íbaro hasta el hueso Yo soy como él Íbaro hasta el hueso Gracias Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso para el maestro de la trova Miguel Santiago Díaz Que nos comparte este numerito maravilloso Bueno, esperamos el jurado Llegó Está por ahí Bueno, una nota histórica Aquí con mi amigo y hermano Miguel Santiago Díaz Ese número que él acaba de interpretar Fue de una producción que llevaba el mismo nombre Íbaro hasta el hueso La sacó en el 2003 Al año siguiente Esa producción Recibió la nominación Al Grammy Como mejor álbum De World Music Y en el departamento O en la Dimensión del Grammy Latino Como la mejor producción folclórica Haciendo historia Siendo la primera producción del género nuestro En ser nominada para tal premio Así que no han escuchado cualquier cosa Aquí en este momento Gracias Miguel por siempre Oye Díaz Yo te agradezco a ti Todo ese Hay que resaltar De historia que tú tienes Gracias Muchas gracias De nada Así que Seguimos disfrutando aquí en la cuna de trovadores Ya en algunos momentos Esperamos que los jueces Nos digan Quien finalmente es el ganador De esta edición Del campeonato nacional de trovadores Aquí en Comerillo El alcalde nos tiene una nota importante Lo que pasa es que Acabamos de recibir la visita Del director del instituto de cultura Puerto Riqueña La institución Que está a cargo de este evento A nivel nacional El amigo Carlos Ruiz Director del instituto de cultura Óigame Nosotros llevan muchos años Haciendo estos eventos en Comerillo Y no No hemos tenido La dicha de contar Con los directores del instituto Con nosotros Como lo ha hecho Carlos Ruiz Así que le doy La bienvenida a Comerillo Y lo presento a ustedes Carlos Bienvenido Tengo unas palabras Para el público Que viene a disfrutar De este momento En el que Celebramos la final De ese concurso En el que escogemos El trovador nacional 2021 De Puerto Rico Muy buenas noches Comerillo ¿Cómo estamos? Comerillo y Puerto Rico Porque Levanten la mano Los que están visitando hoy A Comerillo Los que vienen de Mira, mira Ellos No sé si se recuerda al alcalde Pero el año pasado Estuvimos por aquí también Y prometimos Que regresábamos Y que el concurso Nacional de trovadores Regresaba a Comerillo Y esta es la final Así que cumplimos Con regresar aquí Y esto está Como dirían En Trujillo Alto Sabroso Así que esperemos Que el próximo año Volvamos para acá Alcalde Para que todos volvamos Continuar disfrutando De nuestra música Es para el Instituto De Cultura Puerto Ricaña Un honor Regresar Y que mejor Verdad Que el año pasado Tuvimos algunas complicaciones Continuamos ahora Pero Todo el mundo Muy educado Y sabiendo Verdad Cómo comportarse Dentro de una pandemia Pero Volvemos El arte Nada lo detiene Y mucho menos Todo lo que venga De nuestra puertorriqueñidad Así que vamos a darle Un aplauso A todos los que han estado Esta tarde aquí Participando Un aplauso A estos excelentes músicos Que están aquí A mi espalda Mi respeto Y también A los maestros Que estamos dedicándoles Esta final A los maestros Arturo Santiago Y Arturito Santiago Un gran aplauso Arturito Santiago Que también está por aquí Con nosotros Siempre El Instituto de Cultura Intenta innovar Y parte de la innovación Que estamos haciendo Este año Es el concurso Y el encuentro De juveniles Este es el número 53 La edición Número 53 Del concurso nacional De trovadores Pero es la primera Que se hace a los juveniles Y el año pasado Sucedió aquí en Comerío Y esperamos Que dure 50 años más Lo que sería La competencia De juveniles De trova Así que El próximo año Esperen también El concurso De nuestros niños Y jóvenes Porque tan importante Es para los adultos Como para los jóvenes ¿Quién está conmigo en eso? Así que por favor Continúen Visitando Las páginas Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña Para que vean Todas las semanas Tenemos algo sucediendo Alrededor de Puerto Rico Esta semana Alcalde Si puedo aprovechar Saludos a René Monclova Que tengo aquí La mano derecha Saludos al maestro René Monclova El catálogo De arqueología Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña Años de trabajo Usted va a poder disfrutar De la arqueología De Puerto Rico Por fin sale el catálogo Puede conseguirlo En las tiendas Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña Nuestras piezas están allí Y el viernes Sábado y domingo En el Viejo San Juan Vamos a estar celebrando Campechada 2021 Inspirado en Ricardo Alegría Gallardo Tres días Completamente gratis Actividades a través De todas las plazas Artesanía Artistas plásticos Más de 300 artistas Van a estar allí Y en Tarima Va a estar Diversos grupos Como Fiel a la Vega Victoria Sanabria Viento de Agua Y por primera vez Compartiendo Tarima La Orquesta Sinfónica De Puerto Rico Y el Gran Combo Así que vayan por allí Por el Viejo San Juan Y felicidades Disfruten sus navidades Que estas navidades No fueron igual Que las del año pasado Pero estas eran mejor Disfrútenlas al doble Que viva la puertorriqueñidad Y viva la cultura puertorriqueña Muchísimas gracias Gracias Carlos Y nosotros tenemos El compromiso De que si el instituto Mantiene la sede aquí Nosotros nos encargamos Del montaje De la divulgación nacional De los auspiciadores Para que esto quede Porque el municipio De Comerío Corre aquí Con todo el montaje Con la intención De que estemos a la altura De lo que merece La troba puertorriqueña Gracias hermanos Gracias muchas El doctor Valdas Vigot Senador Está también de visita De Comerío Quiero que te dé un saludo De los buenos De los buenos Porque la cultura nos une Y aquí no hay La razón alguna Para Marcar murallas Por el contrario Hay que Derrumbar murallas Y aquí estamos todos juntos Así que doctor Que bueno que estés con nosotros Bienvenido a Comerío Y aquí hay gente De todo Puerto Rico ¿Sabes? De todo Puerto Rico Pero es que Quiero decirte que No es la primera vez Que estoy aquí Porque considero Que esto es uno de los festivales Más hermosos Mejor organizados Y que revela claramente Que si estuviéramos En todo Puerto Rico Oigan bien esto Si estuviéramos En todo Puerto Rico Buscando ¿Cuál es la puerta del cielo? Se llama Comerío Vaya Eso Gracias alcalde Gracias a ti Que bueno que está con nosotros Y que bueno Que podamos decirle al país Que está aquí hoy Con nosotros Que el 17, 18 y 19 de diciembre Tenemos la celebración Del Festival Jíbaro Que es en junio Pero por la situación De la pandemia Hubo que moverlo Y tenemos una edición navideña Del Festival Jíbaro 17, 18 y 19 de diciembre Viene para acá Viene la caravana De los Reyes de Juana Díaz Viene Andrés Jiménez Viene Victoria Sanabria Viene Moncho Rivera Y su orquesta Viene el concurso En su calendario 17, 18 y 19 de diciembre Una edición especial Del Festival Jíbaro Con un banquete De cultura De tradición De buena música Para que ustedes Lo pasen bien Luego De esta presentación Que tenemos aquí Del concurso Ya está el próximo grupo Preparado Para traerles a ustedes La presentación Así que queden con nosotros Hasta más tarde Olvídense Mañana Se puede llegar A las 8 y cuarto Al trabajo No hay problema Ya hay autorización Ya yo le dije A los empleados municipales Que pueden llegar A las 8 y 15 Que no hay problema Gracias señor Bueno alcalde Ya nuestro jurado Está aquí Ya ellos tienen El nombre De quien es El campeón Vamos a ver Cuál es la sorpresa 2021 Así que Gracias Sé que hay muchos Que vienen de lejos Pero Ha valido la pena ¿Verdad que sí? Así que Le invitamos Como bien dijo El señor alcalde Para que el 17 18 y 19 Una vez más Todos los caminos Desde su respectivo Hogar En cualquier punto De esta isla Conduzca aquí Al corazón de la montaña En Comerío Para celebrar con nosotros El festival Jíbaro Comerilleño En su edición De Navidad Bueno Aquí Se le cayó a alguien Unas pastillitas Van a estar en la tarima Mírenla bien Es una base violeta Tiene varias pastillitas Tiene varias pastillitas Si es suya Por favor Búsquela por la tarima Es importante Manténgase hidratado Tenemos alcohol Tenemos mascarilla Es importante Que mantenga El distanciamiento Entre familias Bueno Por ahí está Miguel Santiago Al parecer Va a comunicarnos algo Vamos a ver Bueno Voy a comunicar Que tengo aquí El resultado Lo que vio el jurado En esta Confrontación Poética Entre estos grandes Trovadores Los trovadores 9 8 7 6 Se comunican Con la señora Diana Torres Que tiene Los premios De ellos allá Vamos entonces A los 5 premios Grandes De la noche Tenemos Quinto premio Terminó en Quinto lugar El trovador De Y Bonito Humberto Martínez Humberto Martínez Cuarto De Comerío Ricardo Villanueva Cuarto Tercero De Aguas Buenas Víctor M. Reyes Eso es lo que dice el jurado Yo digo lo que me dice el jurado Dos Segundo lugar Terminó De San Lorenzo Jonathan Nieves Y el campeón De este De este año Del concurso Del Instituto de Cultura Puerto Riqueño De Caguas Puerto Rico Gerson Baez Señor por aquí A la tarima Al personal De la Instituto de Cultura Puerto Riqueño El señor alcalde José Santiago Para que ellos pues Entreguen Los premios Esta tarde O esta noche Gracias a nombre Del grupo Ecos de Borinquen Miguel Santiago Díaz Y el compañero José Luis Fuente Ha sido un placer Y un honor Trabajar para ustedes Diana Mira los premios Y como siempre terminan Una décima despedida Todos los trovadores Los cuatro trovadores Los cuatro trovadores Debo decir los cinco Los cinco Los cinco Trabajar para ustedes Qué lindo estás comerío, cómo adornaste tu altar, qué lindo estás comerío, cómo adornaste tu altar, y hoy este quinto lugar va a brindarte su cantillo, para cantarle al gentillo, con amor y con euforia, con mi humilde ejecutoria, hoy yo quiero homenajearte, porque yo vine a cantarte, para resaltar tu historia, porque yo vine a cantarte comerío, para resaltar tu historia. Gracias comerío. Aplausos al trovador. Aplausos a la cultura, aplausos al trovador, aplausos a la cultura, y aplausos a la estructura, que hoy tiene nuestro folclor. Este es el acto mejor, con un noble y fiel parejo, y dándonos un consejo. Hoy donde el cantor se inspira, es que del cielo nos mira, Arturo Santiago el Viejo. Hoy desde el cielo nos mira, Arturo Santiago el Viejo. Aplausos al Aplausos al forums Aplausos al No puedo ni comenzar, yo me siento destrozado No puedo ni comenzar, yo me siento destrozado Pero de ese jurado yo no encuentro que pensar Lo tengo que analizar, pero quiero ser sencillo Aunque yo brinde mi brillo, hago un verso en la terraza Pero me voy de esta plaza con la pena en el bolsillo Pero me voy de esta plaza con la pena en el bolsillo Por recibir los cantores, gracias lindo comerío Por recibir los cantores que brindaron sus mejores versos en el desafío Ganó un jíbaro, bravío, un defensor, un baluarte Un joven que está hoy aparte y aquí cantando de nuevo Te agradezco en mi relevo, no encuentro como pagarte Te agradezco en mi relevo, no encuentro como pagarte El campeón Gerson Baird No saben cuánto yo soñé con esta escena De ver esta plaza llena Por el folclor que amo tanto La segunda vez que canto Por alcanzar la victoria Y el otro año con gloria Volveré con mi cantata A orillas del río La Plata Para resaltar su historia A orillas del río La Plata Para resaltar su historia Comerío, mil gracias Te quiero mucho Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Gerson Báez Felicidades al campeón y a todos los trovadores que participaron aquí Nos despedimos hasta Hasta el Festival Jíbaro que es 17, 18, 19 Aquí en esta misma plaza Buenas noches Pero no se retiren porque viene otro evento Otro espectáculo bonito Sin duda alguna Miguel No se vaya nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video